Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante inician el operativo especial de hogueras, con un plan de inspecciones previas de los emplazamientos donde se plantan todas las hogueras, barracas y racos, para comprobar el estado de los hidrantes, accesibilidad, itinerarios, ocupaciones en las vías, instalaciones de riesgo, el arbolado y el alumbrado. Las primeras ubicaciones que se van a inspeccionar son las hogueras de categoría especial de Carolinas Altas y Sagrada Familia. La segunda fase del plan de bomberos se pondrá en marcha a partir de mediados de junio, donde revisarán que todas las hogueras cumplen los planes de seguridad en la planta de sus monumentos. Estos equipos de entre tres y seis bomberos recorrerán la ciudad en varios turnos por la mañana y por la tarde para revisar tanto la ubicación del monumento, la planta, como el cierre de la zona mínima de seguridad que se recomienda. Cada hoguera tiene su propio plan de seguridad diseñado a medida en el que se indica dónde tienen que plantar, en qué ejes y cuáles son las zonas que deben quedar despejadas. Con las inspecciones se evitan incidentes y a su vez se logra prevenir que se respetan todos los planes y se puedan disfrutar de unas hogueras con seguridad.